Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvaro del Vallo y estáis en FaxAndroid. Hoy en la review de uno de los últimos Xiaomi presentados, el Xiaomi Redmi 4 Prime. Pocas semanas después del lanzamiento de los nuevos terminales de Xiaomi de gama media-baja, ya tenemos aquí el más interesante de ellos. Analizamos el Xiaomi Redmi 4 Pro o Prime. Este dispositivo llama la atención lo primero en su diseño y es que cambia bastante con respecto a los Xiaomi Redmi 3. Como podéis comprobar, tiene una estética que recuerda al Redmi Pro, al Mi Max, con una parte trasera lisa, pero una doble curvatura en los laterales. Además, mantenemos por supuesto el sensor de huellas del Redmi 3 Pro o del Redmi 3S. Es un móvil un poquito grueso, casi 9 milímetros y bastante pesado. Estos dos aspectos son los más perjudiciales a la hora de analizar el terminal. No decimos que sea tan malo como para no comprarlo por esto, pero en la mano se nota demasiado pesado y la forma es más incómoda, menos ergonómica que en los modelos del año pasado y se nota. Esto es importante. Como podéis comprobar, en la parte superior tenemos el infrarrojo y el conector de auriculares. En la parte inferior tenemos el altavoz y el conector USB normal. No es un USB tipo C y nos ha llamado la atención. Ranura, doble SIM o una SIM y microSD en el lateral derecho. Y en el izquierdo botón de encendido y dos botones de volumen. Como decimos, el diseño nos gusta, pero la ergonomía y el peso hacen que sea un poquito incómodo en la mano cuando lo tenemos durante mucho, mucho tiempo. Esto también es importante. Nos vamos a la potencia. Un procesador Snapdragon 625. 3 GB de memoria RAM. 32 GB de almacenamiento interno. Todo genial. La verdad es que se nota mucho la fluidez. Muy potente. No tenemos ningún tipo de lag o algún tipo de retraso como lo hemos tenido en la generación anterior. Sigue siendo muy económico. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Este modelo nos lo ha cedido Honor Buy. Y la verdad, ya lo diremos en las conclusiones, pero pinta muy bien. ¿Con qué lo hemos probado? Bueno, pues con Pokémon GO, Hearthstone, Alpha Light Stream, Mountain Goat Mountain, Candy Crush. Aplicaciones, por supuesto, intensivas en uso como WhatsApp, Telegram, Twitter, Feedly, Inbox. La aplicación de correo electrónico que nos ha dado algún problema. No en este modelo, pero en otros sí. Es decir, que es exigente. Todo genial. La navegación, GPS... No hemos tenido ningún problema. La potencia es uno de los aspectos más llamativos de este terminal. No vamos ahora a irnos a la pantalla 5 pulgadas. Sí, pero por primera vez en un Redmi de gama baja o media baja, porque evidentemente no podemos decir que sea un móvil de gama baja. Full HD. 1920 x 1080 píxeles. Y además, en exteriores han corregido bastante el tema de los reflejos. Obviamente, si lo ponemos a un contraluz, como estáis viendo, va a molestar. Pero no es eso un problema grave. La verdad es que si ya en los anteriores modelos tampoco era demasiado, digamos, importante, en este menos todavía. No tenemos ninguna queja con respecto a la pantalla. Va muy bien. Va fluido. Responde correctamente. Los colores, además, en los ajustes podemos modificarlo siempre dentro de las opciones viables. Como estáis viendo, aquí tenemos color y saturación, tenemos tamaño de fuente, el tipo de fuente. Y por si fuera poco y nos hace falta, tenemos doble toque para encender la pantalla. Lo que pasa es que como tenemos un sensor de huellas que funciona genial, pues no lo usamos. La verdad, lo del doble toque ya sabéis que a mí me encanta, pero si tengo un sensor de huellas y más en la parte trasera, que soy hiper fan, no vamos a tener ninguna necesidad de usarlo. Pero bueno, ahí está por si queremos ver algo simplemente encendiendo la pantalla sin desbloquear el móvil. Vámonos ahora a la cámara, a las cámaras. La delantera, bueno, pues normal. La verdad es que no hemos visto ninguna mejora y la hemos probado con muchos filtros, con muchas tonterías. Pero bueno, el software, como siempre, bien por parte de Xiaomi, pero, hombre, tampoco es una maravilla. Pero la cámara trasera de 13 megapíxeles nos ha llamado la atención. Y nos ha llamado la atención de día y nos ha llamado la atención de noche. De día, como ya sabéis, es más fácil que un móvil, digamos, esté a la altura. Pero de noche, aunque no es perfecto y la calidad baja, el ruido presente y sobre todo cuando tenemos una fuente de luz como una farola o algo similar, la calidad que nos da está bastante por encima del Redmi 3, el Redmi 3 Pro y demás variantes. No es este un terminal de gama alta, no me vayas a pedir que lo compare con un Huawei P9, un Galaxy S7 ni nada parecido, ¿vale? Cuesta cuatro veces menos, seamos conscientes de eso. Pero la cámara nos ha sorprendido y mucho. Es rápida, pero también de noche es rápida. El vídeo es correcto, pero tampoco nada del otro mundo. A la altura del resto de las especificaciones. Y no es eso poco decir. Vámonos a la interfaz. Como ya sabéis, MIUI, la capa de Xiaomi encima de Android, en este caso Android 6.0. Lo tenemos en chino y en inglés. Pero, como siempre hace la tienda Honor Byte, que es la que nos lo ha cedido, como ya hemos dicho, no tenemos ningún tipo de publicidad de aplicación preinstalada. Bueno, sí, nos han instalado una Google Play Store. Oye, se agradece. ¿Por qué? Porque es verdad que podemos hacerlo nosotros. Pero si nos viene de serie ya la tienda simplemente con eso y el tema del calendar y contactos, la sincronización activada, por supuesto, sin nada de basura tipo Clean Master y eso. Por Dios, qué yuyu. Así que, en ese sentido, Honor Byte, además nos ha tardado 24 horas en llegar desde que lo hemos pedido. ¿Por qué? Porque tienen almacén en Alemania, ni aduanas ni nada. Es más rápido que si envío yo un paquete de Sevilla-Madrid, para que os hagáis una idea. Literalmente. Como decimos, la interfaz ya la habéis visto. Miui 8, tenemos la opción de arrancar el tiempo desde aquí arriba, las notificaciones, tenemos posibilidades de modificar muchas cosas, no hay nada extra. Tenemos el sensor infrarrojo, tenemos el sensor de huellas, tenemos la radio FM. Es verdad que no tiene la banda 800 y la hemos probado en un bar, en un bar tipo esto que entra y entra hasta el fondo del local y allí parece un búnker. Pues ahí sí se nota, ahí sí se nota el 4G porque la banda 800 donde hace efecto es ahí. Pero bueno, tampoco es una cosa que sea grave las cosas como son. Siempre digo que yo esto lo pruebo en Sevilla, que es una gran ciudad, en el centro, con buena cobertura. En fin, que esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Tampoco tiene NFC y demás. Y nos vamos a las conclusiones. Vamos a ser claro. Para mí, el Xiaomi Redmi 4 Pro o Prime, porque oficialmente no tiene un nombre diferente de la versión más pequeña, pero hay que dársela porque hay mucha diferencia. Va a ser el Moto G de los Geek. Esto es un móvil que voy a recomendar siempre para alguien que no le importe pelarse con la ROM, el tema de las configuraciones, las notificaciones. Es importante porque no lo hemos dicho, pero la batería me ha ido desde las 6 horas de pantalla en un día hasta las 8 horas en dos días. ¿Por qué? Porque depende de cómo veis en las multitareas. Tenemos que Telegram, WhatsApp, Inbox se queden en segundo plano. Si yo cierro, hay tres aplicaciones que no se van a cerrar, que son estas tres. Y eso hace que la batería se note bastante. Si hago que se cierren automáticamente, vamos a tener problemas con las notificaciones, pero la batería va a ser una barbaridad. Bueno, eso como ya sabéis en todos los Xiaomi. Como digo, lo que no nos ha gustado, el peso, el peso es bastante elevado y la ergonomía se me clava un poquito sobre todo en la mano porque haces mucha presión para que no se caiga porque es pesado y te clavas esta zona de aquí. No obstante, tampoco es una cosa bárbara, pero es que eso, la banda 800 y el NFC por buscarle algunas cosas muy puntillosas. ¿Qué si nos ha gustado? La pantalla, la cámara, la fluidez, la potencia, todo, hasta el diseño. Es que me parece bonito, me recuerda a mi Max y me recuerda a mi actual Mi 5S Plus. La verdad es que Xiaomi ha cambiado, no, un poco una barbaridad las cosas como son y muy bien. Seguimos teniendo botones en el frontal, no en pantalla, a mí eso no me gusta, pero reconozco que hay mucha gente a la que sí. Pero bueno, ahí queda. Dejamos aquí este análisis, esperamos que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, compartid el vídeo en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!